España superó el martes los 18.000 muertos por coronavirus. El balance del Ministerio de Sanidad registró un ligero aumento en el número de fallecimientos diarios con respecto al lunes. Desgraciadamente seguimos teniendo fallecimientos, es verdad que con una tendencia descendente, lo cual obviamente nos da alguna esperanza, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible. Hemos tenido 567 nuevos fallecidos. En cuanto a los nuevos contagios, se volvió a observar un descenso porcentual en su número de casos confirmados diarios, con un poco de más de 3.000 en las últimas 24 horas. El número global de casos notificados supera los 170.000. Los datos se conocen un día después de que algunos sectores de la economía española, particularmente la construcción y la industria, volvieran al trabajo, ante lo que las autoridades están repartiendo miles de mascarillas en el transporte público para evitar un repunte de los contagios. De todas maneras, sigue vigente el férreo confinamiento para el resto de los españoles, una medida que se extenderá al menos hasta el 25 de abril. Según el ministro de Transporte, dos de cada tres españoles ha cumplido el confinamiento total en sus casas. ¡Gracias! ¡Gracias!